Pancho Barraza, amigo, bienvenido a tu casa. Feliz año. ¿Cómo estás? Estoy, con eso ya fregué. Malo que ya no estuviera. Y estoy muy bien. ¿Qué han alcanzado hoy? Sí, pero un cansancio curioso que conforme va pasando el día, se me quita. Ok. O sea, en vez de cansarme más, porque es mucho trabajo, yo termino ya las cuatro en la delante, das de cuenta que me dan cuerda otra vez. O sea, eres como los celulares nuevos, con 20 minutos te recargas otra vez. ¿Sabes qué pasa? Creo que el cansancio de ahorita es porque me acosté muy tarde, me levanto muy temprano, entonces con tu forma pasando el día, mi cuerpo dice, ya te levantaste, Alberto, ya te levantaste, vámonos. Oye, Pancho, pero tu vida cambió diametralmente. Tu vida es el entretenimiento nocturno, ¿estamos de acuerdo? Pero te trasluchaste toda tu vida. Sí, sí, pero me levanto muy tarde también. Y de repente tomas la decisión de vida, de portarte bien, de dar un cambio a tu vida, porque si no, no estarías aquí, ¿no? No, sí, tienes razón. Pero fíjate, yo te entendí de esta manera, ¿no? Porque mi vida es nocturna, entonces no tendría por qué sentirme cansado, ¿no? No, 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 es que no, quizá no me explique. O sea, tú eres un ser nocturno, porque trabajas en las noches, pero ustedes los cantantes tienen que descansar la voz un montón de horas para que puedan cantar. O sea, si no duermen, no pueden cantar, ¿verdad? Tienes toda la razón. Entonces, ¿en qué momento, Pancho, decides decir, ya estuvo bien la fiestota que acompaña a la música y a mi vida, y voy a hacer, a portarme bien? Yo siempre me he portado bien. No, cuando llega un momento que te enfada. Mira, está feo decir que me enfado, pero es la verdad, pero déjame decirte también que todo lo que haces llega un momento que te enfada. O sea, todo lo que constantemente estás haciendo llega un momento que te enfada. ¿Y eso tenías muchos años haciéndolo? Fueron unas cuantas semanas. Sí, fueron varias semanitas. Yo prefiero contarles semanas para que se me haga muy, mucho, mucho. Un año tiene 52 semanas. Entonces vendrían siendo, pues, mínimo unas 500 y tantas semanas, ¿no? O sea, por lo menos 10 años. No, fueron 8 años. 8 años fuerte. Fuertes. Oye, ¿y hay alguna vinculación directa entre el éxito y perder la dimensión de la realidad? Porque tú llegaste a ser, bueno, eres, hoy por hoy eres una de las grandes figuras de la música regional mexicana, y más allá de la música regional mexicana, eres el showman más impactante que hay vigente en México. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Porque el que no ha visto a Barraza no saben de lo que estamos hablando. Por eso venimos para acá. No saben de lo que estamos hablando. El señor canta, baila, pero aparte se sabe todas las coreografías, y las bailas todas, y las canta todas, y toca todos los ritmos musicales. O sea. Bueno, creo que es la necesidad de eso que hago, es la necesidad de buscar colocarte de una manera en un lugar preferente. Y era, Gustavo, cuando yo me enfadé de todo mi circo, dije, bueno, un día voy a buscar una mujer, ya pronto me voy a casar, y voy a regresar a la música. Cuando regreso a la música, Gustavo, me encuentro que, antes éramos cinco nada más, luego me encuentro con cinco mil artistas o más acaparando los medios de comunicación. Entonces era muy difícil tomar un, volver a reposicionarse en un lugar importante dentro de los medios de comunicación, y que fuera yo un objeto de interés para una entrevista, que fuera yo objeto de interés para que la radio dijera, voy a abrir el espacio porque a mí me interesa Pancho Barraza. Entonces yo busqué otra manera, al darme cuenta de que los medios están muy saturados, busqué otra manera, cómo llegar a los primeros lugares, cómo buscarle, reborotearme como las víboras. Y dije, ¿sabe qué? Le dije un día, Ricardo, estamos a tal día de julio, para el día 20 de enero que tenemos el auditorio Telmex, te voy a cambiar el show. Y eso para qué me dice. En Guadalajara. Ajá, en Guadalajara. Y eso para qué me dice, bueno, es que si no puedo, por el camino que hay, déjame inventar el otro camino yo. Déjame agarrar el otro camino yo, y cuando se den cuenta ya voy a estar allá. Cuando tú me volteé me van a decir, pues, ¿a qué horas qué pasó, qué hizo? Si no tuvo un éxito en la radio, no estuvo en primer lugar nunca, ¿cómo llegó hasta allá? Ese fue el punto, que lo que tú ves ahorita, lo que tú estás viendo ahorita, que día a día lo hemos perfeccionado mejor, es precisamente porque yo no, yo creo que a nadie nos gusta estar ni a media tabla, mucho menos abajo. Claro. A nadie. Oye, Pancho, pero en este recrecimiento, porque habías crecido, te retiras por motivos personales o de salud o lo que sea, regresas, te encuentras con otro mundo, recuperas tu auditorio y empiezas a ganar nuevo auditorio, pero hay una inversión tremenda. O sea, lo que tú presentes ahí en el escenario, pues, hay que subirle el costo a las entradas para que alcance. No, no, no hay que subirle el costo a las entradas. Realmente, es nada más distribuir bien. Distribuir bien equitativamente, que todo el mundo esté de acuerdo, ¿sabes qué? Te invito a ti, fulano de tal, a que me organices un show de bailarines y ya le doy la idea y dime cuánto me vas a cobrar. No, pues, te voy a cobrar tanto. Bueno, yo te ofrezco tanto. Órale, va. Tú, fulano, sabes que ocupo un mariachi y no quiero ser responsable yo de estar batallando con tanta gente. Organízate un mariachi y luego me dices cuánto quieren ganar cada uno. ¿Cuánto quieres ganar tú? Ya que llegamos a esos acuerdos, empiezan los ensayos. O sea, eres un buen negociante. Yo creo que sí. Y fíjate que la otra forma, como tú lo, ahorita quieres mencionarlo, hubo un Pancho Barrasa que lo arrolló la suerte. Y lo llevó a los primerísimos lugares y éramos bien poquitos los que... ¿Quiénes estaban en ese momento? Mi compadre Julio Preciado, El Coyote, La Banda Recodo, Banda Limón. Y párale. No, espérame, si me más. Si me más. Este... Banda La Costeña, mi compadrito Joan, don Antonio Aguilar, ¿ya estoy? Ajá. Y yo, ocho. Éramos ocho los que hacíamos música de banda. No más que mi música de banda era un poco diferente. Era más romántico que ranchero. Y casi todos los demás eran rancheros. No más yo era romántico. Ok. Entonces, llegó un momento en que por necesidad de familiares, como les acabas de decir, dejo la música ocho años. Entonces, cuando regreso, me pongo a analizar dónde estoy. O sea, entre tanto artista, ¿dónde estoy ubicado yo? Y dentro de los medios, pues, no sabe ninguna parte. Este, dentro de las casas de la gente, pues, no sabía de mucha gente para ir a preguntar. Entonces, yo empecé a formar una idea, junto con mi málaga y con Ricardo, de cómo íbamos a escalonar. ¿Cómo íbamos a escalonar a Pancho Barrasa? ¿Y cuánto nos iba a costar de inversión? Aprovechando todo lo que había, todas las herramientas que había, radio, televisión, redes sociales, plataformas digitales, todo lo que había, internet, todo lo que había. ¿Cómo lo íbamos a aprovechar? ¿Cómo nos íbamos a conducir? ¿Y cuánto nos iba a costar? Entonces, cuando teníamos este plan que íbamos iniciando, llega don Julián Álvarez y me invita a hacer una gira con él. Y Julián estaba en los Cuernos de la Luna. En los Cuernos, yo pienso que está todavía. No, 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 pero, 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 nomás hablando de ese momento. Sí, están los buenísimos Cuernos de la Luna, ¿no? Grabó siete canciones mías y una dueto, me invitó a esa gira. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿no?, antes de subirme al escenario, le dije, sonriendo, le dije, muchas gracias, yo le dije, muchas gracias. Y a mí me interrumpió porque él pensó que yo no iba a ir a la gira. Dije, no, espérame, déjame explicarte. Muchas gracias porque me vas a ahorrar mucho tiempo, me vas a ahorrar un montón de dinero que yo iba a gastar. El que tú me des seis meses sobre tu escenario y que la gente me vea lúcido, sobrio, cantando de una manera increíble, con un talento deslumbrante totalmente, con eso voy a tener. Ya después, todo lo que viene después, ya como Pancho Barraza va a reventar más con más facilidad. Y así fue, así fue, este, hicimos esa gira, luego después hicimos otra gira con Gerardo Ortiz, otra gira con MS, y se facilitaron las cosas. Padrísimo todo, ¿no? Sí, como que Diosito dijo, ok, ¿te quieres brincar a las ligas mayores? Vente, te voy a poner al tú por tú con los que están en las ligas mayores, con los que son los campeones ahorita. Si puedes con ellos, ok, pasas. Si no puedes con ellos, no pasas. Ha, ha, ha.